Y tú en un tiempo tuviste también una situación con un rapper puertorriqueño llamado All Mighty. O sea, ¿a qué se debió ese tipo de altercado que han tenido ambos? No, no, eso no fue nada del otro mundo, eso que hay exponentes que son así, que trabajan con una persona, el proyecto les gusta a ellos mucho y ellos quieren coger el proyecto para ellos y ellos hacerse cargo de eso y eliminar el otro oponente del tema y todo eso, para ellos coronar con la vuelta a sol y todo eso. Tú ves, es el flow, el flow de muchos oponentes y All Mighty es un artista que no que hace eso, sino que tiene esa maña de que le gusta algo, después lo quiere coger para él. O sea, nosotros no, no, en verdad no nos sentimos muy cómodos con la actuación de él cuando hicimos el tema, como él me estaba, tú sabes, que no, mándame la sesión que esto, que el para mí yo la va a mezclar, para él hacer lo que él quiera con el tema y sacarlo a su manera y todo eso. Pero eso no es nada, eso es algo, eso es parte del deporte, eso pasa en el negocio mucho, con mucha gente, eso yo en verdad vi eso normal. Yo nada más lo dije para que la gente sepa, tú entiendes, nada más que a veces que la gente no dice nada, yo no soy de eso de los que me quedo callado. O sea, yo lo dije para que la gente sepa que lo que. Ok, ¿qué tema grabaron juntos? Rifle corta. Los míos se montan. O sea, eso, así fue que surgió ese tipo de situación. Nada, la grabamos juntos en el estudio de Alcover, We Love, y Tabato Heavy, matamos, metimos manos, él es duro, él tiene un talento bacano, pero tiene una mala forma de ser como persona y como expresarse con la persona, no conmigo, pero con tú, ya me ha hablado varias gente que él trata a la gente, estuve mal y todo eso, ¿te entiendes? Y eso está mal como oponente porque no tengo un poder como Altita, no puede venir a abusar del poder y cree como, no sé, digo yo, yo no, yo no vi con eso, yo luego estoy atrás de los chelitos y ya, loco, para yo mantenerme, viví tranquilo y ya, loco, ayuda a mi familia y da sed, mané, la fama eso es algo pasajero, loco, eso no es algo que se queda para siempre, tú tienes que aprovechar tu momento, eso lo que tú vas a hacer, quédate con lo que te va a quedar, para que te mantenga ahí, pa, y ya, famo no famo, te quedaste ahí, ya tú eres un artista respetado para la vida porque te quedaste ahí, así es el juego. ¿Y en qué terminó esa relación tuya con All Might y All Might? Yo y ese pana no somos amigos, como quien dice, ¿no? Y hemos estado en un par de canciones que está él y yo todo y también, y son duros los temas, pero, imagínate, yo con él no tengo comunicación, él no, él no, no quiso contestarle la llamada a Jimmy cuando Jimmy lo estaba amando, llamando, sí, conocer, no sé, imagínate. Se dice que ustedes van a tener un evento juntos, o sea. Están hablando de eso, se estaba comentando eso, que van a hacer un concierto y él será parte de eso, no voy a decir quién al otro haciendo el concierto ni nada, voy a dejar que ustedes vean, va a hacer un concierto duro porque él tiene sus fans, yo lo mío, y los otros exponentes que van hasta ahí también tienen sus fanáticos duros, ese party va a estar un concierto duro. Ok, y ¿no sientes temor de que algún día se topen ustedes de frente a frente en ese mismo show y pase algo? No, porque si yo soy el que estoy hablando de eso, entonces, ¿qué temor voy a tener yo? El que habla algo en cámara es porque sabe lo que está hablando, si tú, yo lo digo, si tú hablas algo en cámara sabiendo que te puede perjudicar cuando tú te por ahí, mejor ni lo digas. Yo sé que si a mí me pasa algo, tú entiendes, no voy a decidir que a ellos le va a pasar algo, pero que nosotros no somos tigres que tiramos para atrás, que no es que tú puedes, todo el mundo tiene otra gente que ya tú sabes, eso en verdad aquí nadie se come a nadie, ni nada de eso, esto es artistaje. Yo no lo llevé a lo personal, yo nada más lo comenté. Ok, también tienes un show ahí donde el único dominicano eres tú. El Trap Capos. El Trap Capos. Sí, Noriel fue quien me metió en ese concierto, yo salí en el álbum de Noriel, Trap Capos Season One, Santana que lo produció también y varios de otros productores de allá, y varios del Tita Maca están en ese álbum, ese álbum está duro, esos chamaquitos son un hijo. Pues sí, ¿quiénes son esos muchachos? Son pilas locos, oye, demasiado, Noriel, Brian Mayer, en ese álbum salió Maluma, yo creo que, ¿qué mata ahí? Baby Rata, Yune Low Star, Miki Wu, pila de gente salen ahí, pila de gente. Sí, pila de gente, él tiene un trozo de featuring que tiene ahí. Es un ejemplo de ser unido, ¿no? No, ellos tienen una unión cabrona. ¿Y tú crees que en nuestro movimiento hace falta ya desarrollar ese tipo de unión? Hace mucho que eso no hace falta a nosotros. Uff, pero mucho. Nosotros no somos unidos, ¿lo? Yo lo digo, yo digo nosotros porque es que además no somos muchos, los que no están en eso, los que no están en eso, los que están en lo de ellos, aparte, y yo brillo solo. No, así, este juego se trata de tú brillar con ambos, con, 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 con todo el mundo junto. Tú brillar por tu lado, 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 pero al final somos unidos. Que vamos y hacemos un concierto, nos ponen en un concierto y estamos yo, que este, que este, que este, que este, que este, que este y que este. Y salimos y que se va a la unión, que cuando tenemos los camerinos se vea, que uno se conoce, que esto y que los otros. Es una vaina bacana, loco, yo estaba allí en los camerinos con esos chavajitos y yo me sentía como que yo era parte de ellos. Pues ellos me tratan como que yo soy, como hermano de esa gente. Ok. Pues yo estaba chido, hermano, yo estaba ahí como que yo vivo allá. ¿En Puerto Rico? Ese es mi primer concierto en Puerto Rico, mi primero. ¿Y cuál fue la, qué tan grande fue la aceptación del público puertorriqueño allá contigo? Estamos creciendo, no importa la aceptación o lo que sea, como quiera, tú entiendes, como quiera, fue un privilegio, manito. Yo estoy súper agradecido de eso, porque cantar delante de toda esa gente y que la gente vea quién tú eres y tú puedas pasarle tu mensaje a los fanáticos, o lo que sea que tengan ahí, tú, eso es algo bacán, eso es algo grande. Con eso yo me siento ya grandísimo. Pero la aceptación fue bacana, había pila de gente, tú, que con pila de teléfono en el aire, pila de vaina, una bulla de pinga, loco.